El ahorro en tiempos de crisis es una práctica posible de realizar siempre y cuando exista la educación y el recurso para hacerlo. En tal sentido, el gobierno con apoyo de la Embajada de Suiza ha capacitado a decenas de productores en educación financiera. Entendemos que hay cerca de 300 facilitadores y productores. Como productores hay más de 1.700 personas y la idea es que en los próximos meses esas 2.000 personas que han sido capacitadas se transformen en 10.000. Entonces, con eso se va a hacer un aporte importantísimo para aumentar el ahorro en Honduras, para que la gente maneje mejor sus finanzas y cuando alguien maneja mejor su dinero también maneja mejor sus vidas personales porque no gastan en cosas, en tentaciones que no son necesarias. Al cierre de la primera fase se firmó el convenio para continuar el proyecto, pero esta vez enfatizando en la preparación técnica de cientos de productores de diferentes regiones del país. Y la idea es este día también firmar una segunda fase de este proyecto que pretende, aspira a llevar a no menos de 10.000 personas, 10.000 pequeños productores, 10.000 familias, estos conocimientos para poder ampliar su capacidad de gestión, ampliar sus posibilidades de éxito en los emprendimientos que ellos realizan. Los pequeños productores en ocasiones obtienen préstamos para invertir en proyectos poco rentables que al final los llevan a la quiebra. En el día a día de lo que nosotros tenemos, de repente tomamos más de una Coca-Cola al día y si dejamos de hacer ese gasto en el término de un mes podemos ahorrar 900 lempiras y si hacemos ese cálculo por un año eso nos lleva a que ahorraríamos más de 10.000 lempiras y solo simplemente nos propusiéramos dejar de tomar una Coca-Cola al día, por poner un ejemplo. Esos conocimientos básicos como este son los que se trata de transferir a la gente de una manera práctica, de una manera participativa para que la gente lo aplique en su vida cotidiana. Los primeros 300 capacitados tienen el compromiso de transmitir a más productores el hábito del ahorro, lo cual en ocasiones es desatendido por la población debido a los frecuentes problemas económicos. Bueno, las dificultades es más que todo en cuanto a agua y como no hay mucha agua, no hay mucha producción y entonces eso nos lleva a tener pocos ingresos y al tener pocos ingresos pues vamos a ver pobreza en los lugares, pero con la ayuda y la preparación, como digo, tenemos que saber invertir para poder no quedar del todo en la pobreza. A través de una correcta administración de los recursos financieros, los pequeños, productores y grandes pueden lograr el crecimiento económico de sus regiones, por lo cual con el programa de educación Promifin se busca ampliar la práctica del ahorro. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.